Hoy el flamenco vive un día de duelo en Jerez, Juan Carlos. Hola Rafa, a mediodía se ha celebrado un oficio religioso en el sanatorio jerezano y después familiares y amigos han acompañado el péretro hasta el cementerio de la Merced. Allí se encuentra Ana Candón. Hola Ana, cuéntanos. Hola, buenas tardes Juan Carlos. Pues efectivamente con mucho dolor y con muchos sentimientos se ha despedido este mediodía a Manuel Moreno, a Moraito Chico. Multitudes familiares, de compañeros, de amigos han querido darle el último adiós primero en el responso que se ha oficiado en el sanatorio, después aquí en este cementerio de la Merced. Hemos visto a grandes del flamenco como Diego Eljigala, Diego Carrasco, Manolo Sanlúcar, Paco Cepero, también gentes del mundo del toro como Padilla o como el maestro Curro Romero y una curiosidad, Moraito descansa ya y su tumba está justo al lado de la de otra de las grandes del flamenco, la de la paquera de Jerez. Si era un gran guitarrista, es que los cuales lo admirábamos todos, como personas eran mucho mejor. No sé si mejor persona o mejor guitarrista, yo creo que tanto monta, monta, tanto. Esto es lo que vale la nueva pulso, su humildad y su humanidad. Gracias.